Voy sobre una misión suicida, kamikaze, me estrelló sobre el beat, I'm a beast, no puede competir, eso ya no existe para mi, escribo barras y todo se aísla de mi, 34 cargos maldil, componiendo una cocina con cornillo de marfil, what you know about cream, what you know about cream, ey yo, cubole cabrón, voy directo sobre la duela como Lebron James, vengo dejando huella en el game, ya me conoce man, dame una man, no pain no gain, nací dando guerra, quien dijo que la vida es una perra, suéltame la naca pela, discurpo y me madre, pero que se vayan a la verga, yo la trato como a reina, en este track vengo quebrando mis reglas, crack, bienvenidos a la escuela, setentas, ochentas, noventas, por más que mientan, no piensas, se sientan, no saben pero ya les entro lenta, alineo mi rima si todos se me centran, soy Muhammad Ali, en el ring I sing like a bee, voy golpeando a mis enemys, oh shit, otro mini me, otro mini me, no mames, no hables, solo dale, no compongo para que lo ames, soy un hombre de hierro, trono a los dedos, y mandos a los plebes a vengarse, no piensas en tu padre como plan de escape, si el mismo vino conmigo para de ti quejarse, soy el padrino Tupac, combinado con alpachino, puro alfa, with a masterplasta, la mano negra que te aplasta, así le plazca, sacando medidas como arquitecto para expander la plaza, cultivando ideas para que la revolución nazca, aquí se cumple, no se trata, trata, escucha mi serenata, les traigo crema y nata, con mi vibra se enlaza, componiendo este sonido, vengo a tumbar la casa, tumbar la casa, tumbar la casa, espantando hasta los escritores fantasmas, I'm a ghost buster, con estas rimas basta, Babe Ruth, on run, motherfucker, soy un ídolo, Neil, no lo soy, pero sienten mi dolor, los días grises se respetan por el cambio de color, esa alucina anterior, se convirtió en ciencia ficción, en ese cielo oscuro brillo con vigor, todo un vencedor, en candilo con gran resplandor, ya no soy un diamante, soy el escultor, perfilo los anglos de todo trotador, así de caprón, es siendo llamada libreta, si no gasto línea, revivo lo que queda, están en cenizas, bienvenido a misa, les predico que aunque vivan rápido, la muerte es lenta, es solo que mis ancestros en mis sueños cuentan, el tiempo se paraliza, a veces el dolor me causa risa, estas viejas dudas aún nos cicatrizan, si el golpe no impacta la visión, seguirá dormida, por eso desolimpo como rayo cainas mías, como rayo cainas mías, cambié de círculos viciosos a un triángulo ambicioso, enfoco el ojo como láser directo a mi propósito, escrituras libres para todo aquel que se mantiene en el anónimo, rimando iluminando al prójimo, deja que todo fluya, elige bien y serás el próximo, de estar en la oscuridad, arrumbado serás nombrado, la alumbrado, guiado por el talento que se ha creado, es mi razón por la que sigo creando, la vida es un lenzo y la sigo pintando, aún estando gotado los días grises los he disfrutado, porque no hay experiencia mala con la que no se ha reflexionado, uso el coraje para expulsar el talento, voy seguro aunque vaya lento, impulsando lo que genera el tiempo sin remordimiento, hoy me di cuenta que nací demasiado tarde para la repartición del miedo, porque al fracaso ya no le temo, ya pasamos corriendo por el infierno, aún me huelen los pies quemados como Cuauhtémoc, aún así por la costa oeste de Jalisco zapateo, componiendo sin cesar como Amadeus, solo por placer como Cora Amateur, rayo el cuaderno y expulso energía como Zeus, no hay similitud a esta gran virtud, por lo que escucho y veo, es un placer componer para usted atentamente, señor Verdín Tercero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!